Universidad Vasco de Quiroga, 40 años generando el cambio La señora Rosalba Morales, conocida internacionalmente por su carisma como cocinera tradicional de Michoacán, compartió su historia de vida y algunas de sus más ricas recetas con los futuros chefs de la UBAC, donde pidió que se valore más la cultura de nuestros pueblos. Yo he tenido la oportunidad de ir al extranjero y del cual allá nos conocen más, saben más de nosotros, saben más de la cocina, que estamos cocinando, porque hay veces que ya llego a un lugar y me dicen, Rosy, ¿trajiste tus charales? Claro que sí, entonces ahí es donde yo me doy cuenta que ellos están más familiarizados con nosotras. Doña Rosalba explicó por qué la cocina mexicana es considerada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. A veces nos dicen que, ay, es que este es un sabor nuevo, está muy bueno, le digo, no, estos sabores han permanecido en nuestras comunidades, ya sea que la abuelita lo hacía, la mamá lo hacía o simplemente es la comida de la boda, la comida del bautismo y así. La cocinera de San Jerónimo Puro en Chacuaro dijo cuáles son los retos que debemos afrontar juntos como mexicanos. Después que ya tuvimos, ya la UNESCO nos reconoció y todo, ¿y qué nos toca a nosotros seguir haciendo? A lo que hoy vine aquí a la UBAC, a enseñarles, a platicarles, a preparar por qué una tapacua de carnita de puerco, con semilla de calabaza, con flor de calabaza, en fin, y sobre todo que se enseñen a preparar estos chicos que yo sé que mañana van a ser unos gran chefs y que ellos lleven toda esta experiencia de lo que es la cocina indígena de Michoacán. Yo sueño que un día México se llene mucho más de muchos turistas, porque ahora que las veces que he viajado a otros países, como a España, veo cómo va el turista, está todos los días lleno de turistas en Madrid, igual en Roma. ¿Por qué no nosotros no trabajamos más, con más corazón, con más amor, para que Michoacán, México, esté lleno de muchos turistas y que nosotros como comunidades indígenas salgamos adelante, crezcamos más y que hagamos un país mejor?